Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Activo Bolsa. Hoy es 9 de agosto del 2023 y vamos a ver las principales subidas y caídas del IBEX 35. En el día de hoy hemos conseguido una subida del 0,57%. Las principales subidas son para Repsol, que sube un 2,15%, Fluidra con una subida del 1,72% y Logista con una subida del 1,62%. En las caídas encontramos a IAG, que se deja un 1,30%, Solaria con una caída del 0,96% y Merlin Properties que se deja un 0,54%. También comentaremos una nueva entrada, en este caso en la cartera número 1, donde invertimos el 10% en cada una de las operaciones en las que entramos y hoy hemos decidido entrar en Abbott Laboratories a un precio de 106 dólares. Comentaremos esta entrada durante este vídeo. Bueno, como siempre os animamos a que os suscribáis, activéis la campanita y nos dejéis vuestros comentarios. Además, si os gusta el vídeo, le podéis dar a like. También recordaros que todos estos vídeos vienen patrocinados por esta página web de chollosdeluxe.com. Si la hagáis por la página, podréis encontrar multitud de ofertas y de descuentos. Además, si queréis estar informados de inmediato cada vez que publiquen un nuevo chollo, os podéis unir a su comunidad de Telegram. Bueno, también antes de comenzar, comentábamos ayer lo del impuesto que haya puesto, en este caso, el gobierno italiano, el gobierno de Meloni, a la banca de su país. Pues bien, como podéis ver en esta noticia, Meloni da un paso atrás. Limita el impuesto a la banca italiana y alivia los mercados europeos. Ayer cae con fuerza la banca italiana y hoy, tras esta noticia, se ha recuperado bastante bien. Veremos qué acaba sucediendo, en este caso, con este impuesto italiano. Bueno, vamos a, en este caso, a comenzar viendo el IBEX 35. Ya hagamos varias sesiones en zonas importantes de soporte. Incluso llegó a tocar la media móvil 200. La acabó respetando. Y tras tocarla, ya tenía un cierto rebote. Había llegado prácticamente a la zona de los 9200 puntos. Y había llegado a esta zona ya de 9300 en la ascensión de ayer. La sesión de hoy, que comenzaba con bastante fortaleza, como podéis ver, lo que ha venido es acercarse a la parte baja de este hueco bajista. Nosotros lo comentábamos, en pasadas sesiones, que nosotros pensábamos que lo más probable es que acabásemos viendo, por lo menos, un rebote hasta la zona de los 9500 puntos. De momento se ha quedado en 9400. De aquí ha venido también retrocediendo. Veremos si en próximas sesiones es capaz de acercarse a esta zona de los 9500 puntos. Y, de hecho, en caso de superarla, podríamos ver más subidas en el IBEX 35 hasta esta zona de resistencia de los 9742 puntos. Una vez más, repetimos que para nosotros, mientras no pierda de forma clara esta zona de la media móvil 200, no le vemos ningún deterioro al IBEX 35. Vamos a comenzar. En este caso, vamos a ver Repsol. Una subida del 2,15%. Acción que lo viene haciendo bastante bien. Aquí podéis ver desde noviembre de 2020. Viene respetando esta directriz alcista de medio plazo. Aunque ya lo veníamos también comentando que en estas últimas ocasiones, desde mayo de este 2023, la venía perforando a la baja. Pero nosotros le damos un pequeño filtro a esta otra directriz alcista que, mientras no la pierda, no daremos por perdida esta otra directriz alcista de medio plazo. Bueno, de aquí conseguía rebotar. Conseguía antes subirse por encima de esta directriz alcista de medio plazo. Y también por encima de la media móvil 200. Hoy, justamente, se ha quedado en esta zona en la que nosotros teníamos marcado de resistencia de los 13,97. Justamente ha cerrado en 13,98. Así que, zona de resistencia. Y en caso de conseguir superar las próximas sesiones, teníamos siguiente resistencia a la zona de los 14,34. Y luego ya a sus máximos históricos en 15,13. Que, por cierto, nosotros marcábamos aquí un triple de techo clarísimo. Objetivo bajista a la zona de 12,44 que acabó cumpliendo. Pasamos a ver en esta ocasión la segunda acción que más se ha subido en el día de hoy. Y nosotras que fluirá una subida del 1,72%. Como podéis ver, sigue teniendo mejora este valor. Había quedado con muchísima fuerza. De hecho, bueno, había subido también súper fuerte. Así que la caída, prácticamente, ha sido acorde con la subida. Prenaba las caídas justamente en esta zona de 11,22. Y aquí está superada el 10,3 bajista. Ya comentábamos que había mejorado y también superada la media móvil 200. Aquí nos dejaba esta zona de resistencia de los 17,77. Que, finalmente, conseguía superar. Y nosotros marcábamos su objetivo alcista a la zona de 20,62. Pues bien, hace unas pocas sesiones le acababa cumpliendo este objetivo alcista. Y ya comentábamos que esto no quería decir que de aquí tuviera que caer. Sino que incluso podría seguir subiendo. Cosa que, de momento, está sucediendo. Eso sí, prácticamente, esta zona de 17,77 lleva ya bastante subida en muy pocas sesiones. Eso quiere decir que tenga que corregir. No necesariamente. Pero sí que es cierto que ya teníamos resistencias horizontales muy cerca. La zona de 21,40. Y luego ya en zona de 23,58. Aquí lo que siempre venimos destacando. Que la media móvil 200, que venía clarísimamente bajista. Ya se ha dado la vuelta. Ya está con su sesgo alcista. Y ahora irá haciendo las veces de soporte. Bueno, ahora soporte en esta zona de 17,77. Luego zona de 15,82 y 14,22. Pasamos a ver la tercera acción que más ha subido en el día de hoy. En este caso, logista. Una subida, en este caso, del 1,62%. Acción que más se adopta en subida libre. Acción también muy fuerte, muy alcista. Aquí, de hecho, en el corto plazo, tenemos marcada hasta dos zonas de resistencia. Se monta como encima de ellas. Como en la zona de 24,54 y 24,86. De momento, se sigue respetando a media móvil 200. Cosa que es positiva. Y también esta directriz de medio plazo que tenemos marcada en verde. Mientras no la pierda, nosotros seguimos siendo optimistas con logista. Así que, es cierto, tendría una pequeña resistencia en sus máximos históricos en los 25,62. Estas dos zonas que marcamos de resistencia pasan a ser soporte. De hecho, hoy, como podéis ver, ha coqueteado con este soporte de los 24,86, antigua resistencia. Y desde aquí ha tenido cierto rebote. Veremos si esto de aquí ya le vale para intentar superar nuevamente esta zona de máximos históricos que nos dejaba recientemente los 25,64. Como hemos comentado, para nosotros en subida libre. Y lo más probable es que siga subiendo. Vamos a ver ahora las tres acciones que más han caído en el día de hoy en el IBEX 35. Y la que más se ha dejado ha sido IAG, una calidad del 1,30%. Bueno, nosotros aquí tenemos marcado esta zona de resistencia, 1,95. Y tras superarla, nosotros le habíamos marcado un objetivo alcista a esta zona de los 2,43. Que veremos con el tiempo si la acaba cumpliendo. También tenemos otro objetivo alcista, en este caso, por superación de este canal bajista a la zona de los 2,24. Aquí lo podemos ver que también viene respetando a MediaMovil 200. Recordamos que para nosotros la MediaMovil 200 es una zona. Aquí la perdía, pero la recuperaba rápidamente, igual que hizo recientemente. La perdía por muy poquito y al día siguiente la acababa nuevamente recuperando. Y así que también tenemos marcado esta directriz alcista que mientras la vaya respetando, también lo más probable es que siga subiendo. Aquí, como comentábamos, superaba esta zona de resistencia del 1,95. Y nosotros la habíamos marcado, en este caso tenemos dos objetivos alcistas. Así que es cierto que la vela de hoy, digamos, que al perder esta zona de resistencia, que pasaba a ser soporte, pues no es de las mejores señales. Pero como comentábamos, mientras no pierda MediaMovil 200 de forma clara, y más aún también esta directriz alcista, nosotros seguimos pensando que lo puede seguir haciendo bien IAG. De hecho, somos accionistas y nos interesaría, obviamente, que siguiese subiendo. Pasamos a ver Solaria. La asundación que más se deja en el día de hoy se deja un 0,96%. Aquí en Solaria tenemos marcada esta zona importante, en este caso la de resistencia, la zona que va desde los 13,96 hasta esta zona de 14,32. Aquí lo conseguía superar, se quedaba muy cerca de MediaMovil 200, y aquí ha venido perdiendo nuevamente ahora esa zona de soporte, que ahora, como comentamos, pasase resistencia. Sí que es cierto que lo que es en el corto plazo, podríamos decir que de esta zona de 12,48, viene haciendo máximos y mínimos crecientes de corto plazo, así que consideramos que sería negativo perder esta zona de 12,81, ya que perderíamos la pauta, como hemos comentado, de máximos y mínimos crecientes. Por lo contrario, obviamente, volver a subirse por encima de esta zona de 13,96, e incluso superar esta zona de 14,85, resistencia que nos dejaba a los máximos recientes, que además se pone a pasar a MediaMovil 200, sería positivo para Solaria, que tiene cierta mejora tras superar esta directriz bajista que hemos marcado a la acción. Bueno, aquí hay que comentar que en caso de perder esta zona que hemos comentado ahora de soporte de 12,78, siguiente soporte la zona de 12,48, y luego ya este importante soporte de los 12,08. Pasamos a ver ahora Merlin Properties, la tercera acción que más se ha dejado en el día de hoy, y se ha dejado exactamente un 0,54%. Aquí nosotros hemos marcado esta directriz bajista, de momento sigue por debajo de ella, y esta directriz alcista que de momento sigue por encima de dicha directriz alcista, cosa también positiva. Aquí ya sabéis, te habíamos marcado una resistencia de corto brazo, la zona de 8,31, se mantiene por encima de ella, y ahora está haciendo servir de soporte, así que sería la primera señal de algo negativo si perdiese esta zona, como hemos contado ahora, de soporte. Además también ya está pasando aquí la MediaMovil 200, que ya empieza a tener su sesgo, digamos ahora mismo, neutral, con cierta tendencia alcista, así que si sigue permaneciendo por encima de la MediaMovil 200, esta acabará girándose al alza, y pasará a ser zona de soporte. Aquí en estas ocasiones, como podéis ver aquí, lo hemos marcado en la zona de resistencia, así que la importancia de que se vaya girando al alza. Como comentábamos, primer soporte, esta antigua resistencia de la zona de 8,31, luego la MediaMovil 200, luego la zona de los 7,72, y luego esta zona de 7,50. Primera resistencia, se la marcaríamos los 8,60, luego la zona de 8,80, por donde pasa esta directriz bajista, y luego la marcaríamos esta zona de los 9,17. Una vez visto las tres acciones que más han subido y han caído del IBEX 35, pasamos a ver Abbott Laboratories. Os comentamos, nosotros hemos entrado precisamente hoy, que es 9 de agosto del 2023, a un precio de 106 dólares. Bueno, aquí lo que podemos comentar en Abbott Laboratories, es una acción que podéis ver tremendamente alcista, pero sí que es cierto que en el medio plazo, desde que marcaba esta zona de máximos históricos en 135, ha venido tomándose un más que merecido descanso a todas estas subidas. De hecho, el mínimo que nos marcaba en estas caídas era la zona de los 90,50 dólares. Aquí ya luego ya empezaba a mejorar tras la superación de esta directriz bajista, también a media móvil 200, y encontraba resistencia en la zona de 112,32. Tras la superación de esta zona de resistencia, nosotros le habíamos marcado este rango lateral, y le hemos marcado un objetivo alcista en la zona de 130,65. Así que es cierto que tras superar esta zona de resistencia, en las pocas sesiones, la volvía a perforar, en este caso, a la baja, y ahora, precisamente, en la sesión de ayer, venía a buscar apoyo justamente en la media móvil 200, que ya también tiene su tendencia alcista, de hecho, la perforaba a la baja, aunque a cierre diario, permanecía por encima de ella. Y eso, ahora mismo, pasa por la zona de los 105,44 dólares. Nosotros hemos entrado en este valor, con la idea, lo generalmente, que desde aquí pues tenga su cierto rebote, consiga superar esta zona de resistencia, ahora mismo la zona de 112,32, luego ya la zona de 115,76, y venga a buscar este objetivo alcista. Podríamos ponerle, en este caso, soporte justamente en la zona de 100, y luego por debajo de esta zona de los 93,95, entonces sería la zona de soporte, y en caso de perderlo anularía este objetivo alcista. Así que nosotros hemos decidido ponerle el stop, de momento, a esta acción, justamente por debajo de los mínimos que nos marcaba en 2022. Exactamente, marcaba 90,40, nosotros vamos a ponerle el stop en los 90 dólares. Lógicamente, si como nosotros esperamos desde aquí, rebota, acaba superando esta zona de resistencia y también esta otra zona de resistencia de los 115,90, procederemos a subirle el stop. De momento pensamos que es un riesgo para posibilidad de la tendancia que tenemos en esta zona de 130, es un riesgo pequeño, como hemos comentado, así que, como hemos dicho, asumimos el riesgo en esta acción que nosotros pensamos que puede seguir haciendo bastante bien. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado esta entrada, ya la comentaremos también en el fin de semana. Como siempre, vamos a dejar el disclaimer y como siempre, muchísimas gracias a todos por vuestra atención y hasta un próximo vídeo.